3, 2, 1 1 2 3 2 3 3 3 4 Ahora inclínate ante tu amo Bruh No lo sufrirás por unos segundos El macho Que soy El futuro es soy, oiste viejo Bruh Bruh Mucha madre, ya me encabroné No 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 Ven Calamardo Te has superado a ti mismo Chale, pues con dinero baila el perro No 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 Ahora te jodes amigo mío Sustos que dan gusto No No Que ya te quieres por ir Bruh 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 Vaya, vaya hijo de tu puta madre ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué habilidad señor? Me tientas, me tientas, hagámoslo He dominado la habilidad de quedarme tan increíblemente quieto ¿Eso te gusto amiguito? ¡Suscríbete!